Hola El Salvador, ya estamos aquí con Ana y Anzi que nos querés presentar algo espectacular, algo lindo que te fuiste a hacer. Fíjate que la semana pasada me fui a hacer un huerto casero, o sea me ocurrió hacer uno porque a mí yo no sé qué es lo que me pasa, estoy creciendo, no sé, pero me dan tantas ganas de tener un huerto casero en mi casa. Fíjate que está súper de moda eso. Me dan ganas de sembrar como limoncito, cebollín, algapar, no sé, o sea tantas cosas que puedes hacer y que lo puedes tener en tu casa, sobre todo eso porque hoy la canasta básica va subiendo cada vez más, las verduras a veces no son tan accesibles como antes las encontrábamos. Exacto. Entonces por eso se me ocurrió, yo dije bueno, voy a hacer un huerto casero y les quiero enseñar a todos ustedes cómo se realiza un huerto casero. Y sabes que está súper de moda también el hecho de quererlo hacer, pero también lo que tú mencionas, la canasta básica y todo. Allá por el 2008 cuando empezó lo de la famosa crisis mundial que atacó en los Estados Unidos, etcétera, etcétera, empezaron a salir una serie de cosas como por ejemplo esa, qué tipo de dieta puedes consumir, qué tipo de verduras, de vegetales, qué tipo de, no sé, cómo puedes hacer un súper para ahorrar y una de las cosas que mencionaban era específicamente eso, tener un huertecito casero. Si usted dice, yo no tengo un gran espacio en mi jardín, no necesita tener un espacio grande en su jardín porque usted lo puede tener en macetas específicamente y queda precioso. ¿Qué puedes tener ahí en el huerto casero? En macetas, le hicimos, fíjate, para que vean, y plantamos cebollín, miren, hemos plantado tantas cosas y es súper sencillo. También, también. La menta no puede faltar. Súper sencillo, también el apio y cosas así también lo pueden hacer. El cilantro, el apio, la hierbabuena, todo eso no puede faltar en un huerto casero. Así que vamos a ver. Es importante que retomemos la costumbre de aprender a cultivar nuestras propias verduras y qué mejor que aprender a hacerlo en nuestro propio huerto casero. Aquí te contaré cómo crear tu huerto en un espacio pequeño y cultivarlo de la manera correcta, pues cada planta tiene sus necesidades. Y nos encontramos con Ignacio Lecha, el gerente general de Ambientes El Patio. Qué gusto que nos haya recibido. Hola, Nancy, ¿cómo ha estado? Un placer. Ignacio, ¿cree que me puede ayudar resolviendo la primera duda? ¿Qué es lo que necesitamos para crear nuestro huerto? Necesitamos un área para ponerlo. Esto puede ser un espacio en nuestro jardín donde haya sol, donde haya ventilación y o en dado caso no tengamos un espacio en nuestro jardín, lo podemos hacer en macetas. No hay ningún problema, dependiendo del tipo de cultivo que se quiera hacer. ¿Qué condiciones necesito tomar en cuenta antes de realizar nuestro huerto? Depende mucho de la variedad de la planta que se necesita, pero usualmente como regla de dedo casi todas necesitan sol directo, se necesita un suelo permeable, o sea que drene, que no tenga, que no se empose el agua porque esto pudre las raíces y eso. ¿Cómo puedo hacer para escoger la tierra y las semillas? La tierra tiene que ser una tierra que sea permeable, como ya dije, que tenga cascajos, varasca, nosotros le llamamos tierra preparada. Esto nos permite que el agua drene y que no tenga hongos, que no se pudra la raíz, que sea menos propenso a plagas. Perfecto. ¿Ustedes están listos para crear su huerto casero? No se diga más y manos a la obra. Paso 1. Prepara el terreno o los recipientes. En este caso, ocuparemos un recipiente que debe ser apropiado para la plantación. Lo más conveniente para este tipo de huertos es la tierra. Paso 2. Cuando la tierra tiene arena o arcilla, te recomendamos que le agregues sustrato, como el que encontramos en los viveros o en tu tienda de preferencia. Paso 3. Este paso consiste en la plantación de estas plantas y puedes combinar distintos tipos de ellas. Lo más importante es que reciban la luz del sol y que tengan espacio necesario para crecer. Y el último paso, establece una rutina de riego. Recuerda que cada planta requiere una rutina específica. Sin embargo, lo más habitual es que se realice una vez al día, especialmente en las horas de la tarde para evitar la evaporación. Cada vez son más las personas en el mundo quien se decide tener su propio huerto casero, sembrando diferentes verduras y hortalizas. Entre ellas, celebridades como la ex primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama, quien creó su huerto ecológico cuando llegó a la Casa Blanca en el año 2009, con el objetivo de promover una alimentación saludable. Compañeros, ¿y usted que nos está viendo desde casita, ¿se animan a tener su propio huerto casero? Para Hola El Salvador, Ana Yancey Clavel. ¿Te animas a tener tu propio huerto casero o ya lo tenés? Sí, ya lo tengo. Entonces, definitivamente, es una... Yo te estaba contando cómo cuido mi huerto casero. Y es súper fácil. Fíjese, usted, señora más de casa, sí, sí, ¿qué hago para que no se me sequen mis hortalizas o...? Para que no se muera. Para que no se muera. No tiene que hacerle cosquillas a la planta, como lo hace el señor producto. No hay que hacerle cosquillas para que no se muera el cilantro, sino que lo que usted tiene que hacer, hay que hablarle un poquito, pero si usted hace huevos, si usted las cáscaras de huevo, déjelas a un lado. Si usted hace café, lo que queda abajo del café o el chingaste, como dice, ¿verdad? O la parte de lo que ya no funciona del café, usted también lo agarra. Si usted le gustan las frutas, toda la cáscara, déjela a un lado. Todo eso lo va a partir, lo va a partir súper bien, lo va a mezclar y luego se lo va a poner en sus plantas. Hay que ver que van a quedar divinas y es algo orgánico, pues no necesita ponerle algo que ya está con químicos porque usted se lo está consumiendo. Bueno, y hay que recordar también que cada planta tiene su necesidad, hay que plantar todas las de sol porque no va a plantar una que sea de sombra, sol en la misma maceta y le va a poner todas al sol porque se le van a morir las plantas y hay que darle el debido mantenimiento también. Y muchas de ellas necesitan bastante luz, entonces si usted dice no tengo un jardín grande, no importa, pero lo puede poner alrededor, entonces lo puede hacer fácilmente sacándolo quizás como quizás unas tres horas todos los días para que esté la luz del sol y también un poquito de agua todos los días. Y de repente va a tener todas sus frutitas y todas las verduras que usted quiso, así como Georgina, que va a tener las frutas para elaborar diferentes licuados, frozen, entre otras cosas. ¿O no, Gigi? Pues sí, pues sí, Raquel.